El presidente fue escrachado ayer en Suiza, donde venía en Japón, fue a recibir un premio de la FIFA. Y al salir de la sede de la FIFA, un grupo de jóvenes kirchneristas lo escrachó. El escrache es un método filonazi, que se inició con el nazismo, y que el kirchnerismo lo incorporó como una práctica común, como una práctica común. A ver, el presidente es el presidente y por lo tanto cualquiera tiene derecho a ser opositor a Macri, eso no cabe duda, pero es el presidente de los argentinos que ganó la presidencia con una mayoría de los argentinos que lo votaba, que lo votó. Por lo tanto, una agresión, un agravio a ese presidente, no es solamente a la persona de Mauricio Macri, sino también a la mayoría de los argentinos que lo votó. Y si fuera una minoría, también hay que respetarla, porque las minorías tienen que ser respetadas. Los kirchneristas agreden cuando están en el gobierno, cuando son mayoría, y agreden cuando son minoría, que es lo que son ahora. Tal vez son chicos jóvenes que no saben lo que costó llegar a la democracia, que no conocen el sentido que define la democracia. La democracia no solo es el contenido de la democracia. Cuando me refiero a contenido, me refiero a que hay elecciones, a que todos los dirigentes parlamentarios y ejecutivos, sobre todo el jefe del ejecutivo, es elegido por elecciones libres. Pero también están las formas que son fundamentales para la democracia. No hay una democracia solo de contenidos o de formas. Hay una democracia de contenidos y de formas o no hay democracia. Porque de hecho elecciones hubo en muchos lugares del mundo donde terminaron con dictadores. El último, que está actualmente, es el señor Maduro en Venezuela. Ahora, es una cosa que hay que reconocer solo del kirchnerismo. Porque las otras fuerzas politicas, no hablemos de Cambiemos, ninguno de Cambiemos, ni el radicalismo, ni la corrupción cívica, ni Proas, esas cosas. Pero tampoco el peronismo de la baña hace eso. Tampoco el peronismo en cualquiera de sus versiones no kirchneristas hace eso. Los únicos que hacen eso son los kirchneristas. Y es muy grave porque está sentando un precedente en momentos preelectorales que nos advierten lo que puede ser este país si esa facción llegara a un gobierno. Digan ustedes que todas estas cosas, cada vez que suceden, tanto los escraches públicos como las declaraciones de Mempo y Ardinelli, de Dada y Brieva, cada vez que pasa una de estas cosas, lo único que hacen, Zaffaroni, no hay que olvidarse de Zaffaroni, es agregarle votos a Macri. De parte de los sectores independientes que hoy no tienen definido el voto. Esta es la verdad. Pero por más que lo beneficie a Macri, esto no es conveniente para la convivencia y el sentido profundo de la democracia. Chao, hasta el lunes. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!